Para la Universidad Católica de Uruguay, haber participado en los programas Erasmus significó realmente un salto cualitativo en relación al proceso de internacionalización de la universidad. Realmente haber podido participar en los distintos programas, Inmundo 17, Monexia, Era de Mundus, PIS, Babel, ahora en el programa Poncho y los distintos Erasmus Plus en la actualidad, ha significado la posibilidad de que muchísimos estudiantes, profesores y estafa administrativo hayan tenido la posibilidad de tener una instancia de formación en el exterior y en prestigiosas universidades europeas. Para los estudiantes, bueno, la posibilidad de cruzar, los estudiantes de pregrado, cruzar un semestre o hasta un año, para otros estudiantes la posibilidad de hacer una maestría completa o un doctorado, en el caso de los profesores, las instancias de actualización que siempre son tan importantes desde el punto de vista académico y para el estafa administrativo, por supuesto, la posibilidad de ver cómo se trabaja en las oficinas de las universidades socias. En este sentido, bueno, muchísimo, más de 60 o 70 personas en la universidad se vieron favorecidas por este programa, por lo que realmente a partir de ayer digamos que la universidad empieza con un programa fuerte de internacionalización permitió a la Universidad Católica posicionarse en el mundo universitario europeo con socias, con universidades muy prestigiosas en cuanto a los vínculos que logramos realizar.